Desde hace poco más de un año, de lunes a viernes, en las tardes, el entrenador de balonmano José de la Caridad, Saura Fernández, gloria deportiva de este deporte, comenzó la enseñanza de los elementos técnicos y tácticos de este deporte con niños de la Escuela Primaria José Mateo Fonseca Bolívar, de Centro. Una institución educacional sobresaliente en el cumplimiento del convenio Interminente, de referencia para sus unidades de la provincia y el país, lo cual el entrenador reconoce para bien de su trabajo. La escuela es muy excelente y un apoyo excelente por la parte administrativa y la dirección. De una decena de niños a inicios del proyecto, ya las cifras superan los 30. Quienes motivados sueñan en grande. A mí me gusta este deporte porque es muy divertido y además, cuando practico me siento como en casa. Como si esta fuera mi vida, es decir, a mí me gusta. Estoy aquí para practicar que ya nuestro curso que viene van a empezar los provinciales y tenemos que dar todo para poder ganar y poder ser buenos balonmanistas y representar a nuestro equipo y ser partícipes del equipo de Cuba y para poder ganar nuestra manera de oro. De tal manera, se trabaja en la Perla de Sur, para que cuando se incluya el balonmano en la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos, tener la cantera de atletas necesaria para ese momento. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.